La cantante noruega Aurora fue la primera en recibir en el escenario un peluche del Dr. Simi. Avril Cristel, de 20 años, se lo lanzó en noviembre del 2021. Le siguieron figuras como Carlos Rivera, Coldplay, los Jonas Brothers, Cad, Maroon 5, los Tigres del Norte. Incluso Lady Gaga fue golpeada en el rostro con uno de estos muñecos. Bruce Dickinson, de la banda británica Iron Maiden, no solo lo colocó en la batería del grupo, también jugó con él un rato. Algunos fans han personalizado los Simis para Bad Bunny, por ejemplo, quien pasó de largo al recibirlo. El de Karol G tiene pelo azul. El de Rosalía, vestido rojo. A ella le han lanzado muchos y los colecciona. La versión más reciente es Simelipa, para Dua Lipa, pero no a todos les agrada. Alejandro Fernández lo pateó en un palenque. Rubén Albarrán, de Café Tacuba, lo destrozó en pleno escenario. Viajamos al estado de Puebla para conocer el lugar donde se elaboran los famosos peluches del Dr. Simi, quien es una mascota de una cadena de farmacias en México. El muñeco está inspirado en el fallecido actor Joaquín Pardavé y tiene 35 versiones diferentes. La historia detrás de él es esta. Cuando tú adquieres un muñeco, le das una oportunidad a los chicos, a los chicos con discapacidad. Ellos, gracias a los medios, gracias a ustedes también, el muñeco se hizo muy viral. Somos aproximadamente 440 empleados, de los cuales el 90% tiene algún tipo de discapacidad. Aquí aceptamos todas las discapacidades, excepto una, la flojera. Antes de popularizarse, el muñeco del Dr. Simi en redes sociales, producían cerca de 2 mil piezas a la semana. Ahora elaboran el triple. Ahorita estoy doblando la bolsa ecológica. Me gusta trabajar, hacer, hacer cosas, me gusta hacer cuellos, cuerpos, los muñecos. Se sienten muy orgullosos, yo hago el muñeco, Dr. Simi, en su casa lo presumen. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Hoy Día, Noticias Telemundo. Qué lindo. Bueno amigos, cada peluche cuesta entre 6 y 7 dólares y después de que esta joven, Abril Cristel, originaria del estado de Texcoco en México, arrojó ese primerito a Aurora. El video se hizo viral, la compañía entonces farmacéutica decidió enviarle una colección completa a esta chica y así se ha seguido haciendo famoso el mundo.